Joe Biden convenció el año pasado a una cantidad enorme del planeta a que apoyara su iniciativa para aumentar los impuestos a las empresas más ricas del planeta. Hasta ahí, todo bien, pero cuando se trata de implementar la norma en suelo propio, los escollos han sido tales que muchas naciones firmantes de la iniciativa de Washington se están empezando a quejar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, le pregunta a la administración demócrata si el tratado que impulsó Biden en París será aplicado a todos por igual, o una vez más, Washington solo tomará aquellas partes que le conviene a pesar de ser estos quienes convidaron a seguir estos pasos. ¿Cuántos países se bajarán del barco? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los planes fiscales de Biden se alejan del pacto con OCDE, organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Este organismo multinacional fue fundado en 1961 y su sede central se encuentra en el Chateau de la Mood en París. La Ley de Reducción de la Inflación, o Ley Biden, aprobada el fin de semana por el mandatario, deja fuera elementos clave del acuerdo firmado en París en 2021 sobre un impuesto mínimo corporativo de 15%. La Oficina Oval desempeñó un papel decisivo a la hora de animar a más de 130 países a firmar un acuerdo fiscal global presentado por la OCDE en octubre pasado. En su momento fue considerada como la reforma más importante en la materia fiscal en más de un siglo. Hoy, todo parece irse por la borda. En los últimos días ha quedado claro que Washington pretende aplicar una de las dos partes de las propuestas que estos mismos impulsaron en Francia. El problema grave, el mínimo de 15% en el impuesto corporativo. La tasa crea un conflicto con la manera en que el acuerdo puede funcionar en otros lugares tanto de la OCDE como el resto de los países que tienen leyes propias que impiden tal aplicación. Las naciones ricas europeas tienen normas un poco más laxas en materia de impuestos. Los planes fiscales de Joe Biden en la Ley de Reducción de la Inflación no incluye elementos clave del Acuerdo de París. Las campañas multinacionales se enfrentan a una red de complejidad que las dejará batallando para cumplir un conjunto de reglas hechas a la medida de Estados Unidos. Todas las compañías quieren esta alineación en la que han trabajado, pero ahora no es lo que pensaban. La normativa de Biden corta las reglas del impuesto mínimo global, tal como las estableció la OCDE, que exige que las empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros para que paguen un arancel complementario a la tasa del 15%. La OCDE, con este segundo impuesto, quiere poner fin a lo que ha sido una carrera a la baja durante décadas en el impuesto corporativo, como lo dijo en su momento la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen cuando se firmó el Acuerdo de París. Para alinear a Biden con el segundo pilar, o impuesto extra, la Administración demócrata había propuesto reformar el régimen de ingreso global de casi 10.5% a las utilidades de empresas estadounidenses que están ubicadas en jurisdicciones de bajos impuestos como Andorra o Mónaco. Este impuesto se introdujo en Estados Unidos en 2017 para impedir que las compañías estadounidenses trasladaran sus utilidades al extranjero y la propuesta original de Biden era aumentar esta tasa de 10.5% a 15% para ajustarse al Acuerdo de París. Como era de esperarse, las propuestas no lograron obtener la aprobación en el Senado, y Joe Manchin, el demócrata de Virginia Occidental, que fue crucial para la aprobación de la ley, pidió que se eliminara esta subida. Ahora el impuesto corporativo mínimo de 15% solo se aplicará a los ingresos de las empresas con entradas superiores a 1.000 millones de dólares y no de 750 millones de euros como estaba pautado. Biden resguarda a sus empresas en detrimento de otras. Si Estados Unidos aplica la tasa mínima de 15% en la forma detallada en la ley Biden y no en el Acuerdo de París, otras autoridades fiscales extranjeras podrán obtener más ingresos de las empresas estadounidenses. Esto se debe a que el acuerdo cuenta con un complejo mecanismo que permite a otros países aplicar un impuesto de hasta 15% sobre los ingresos de una subsidiaria ubicada allí, y muchas son originarias de la potencia del norte de América. 136 países están a favor de una norma impulsada por Biden, pero que ahora este mismo y su gabinete recorta para no perjudicar tanto a los grupos que juró poner en orden. Ya la oficina Oval viene demostrando falta de compromiso en varios temas, como fue el caso de la reducción de las emisiones de CO2 para el año 2030. Pascal St. Amans, director de Administración Fiscal de la OCDE, afirma que cuando se piensa en el diseño del segundo pilar, uno se da cuenta de que va a ocurrir de todos modos. Los países buscarán la manera de adaptar la norma a su realidad, pero es Biden quien se contradice. Las multinacionales estadounidenses pueden presionar al Congreso para que aplique el segundo pilar de una forma más cercana a la acordada en la OCDE, pero los avances en la implementación del impuesto mínimo global se han retrasado, y con la ley Biden, que salió a medias, se retrasará aún más. Hungría, a menudo en desacuerdo con Bruselas, actualmente bloquea el avance para la implementación dentro de la Unión Europea. Sin embargo, los 26 países europeos restantes pueden aplicar el segundo pilar sin Budapest, consagrándose en su propia legislación nacional. Los retrasos y los contratiempos son la verdadera norma en la OCDE, y han resultado frustrantes para quienes están desesperados por ver a las compañías pagar lo que les corresponde. Es bien sabido que existen enormes fortunas producto de la evasión de impuestos. Hay que recordar además que los países desarrollados no han cumplido con la aportación por cambio climático según la OCDE. El compromiso de entregar 100 mil millones de dólares para ayudar a los países menos favorecidos a enfrentar el cambio climático no ha sido cumplido por las naciones ricas. En realidad, aportaron 83 mil 300 millones de dólares en 2020, quedando 16 mil 700 millones por debajo del objetivo. Biden intentará bajar las emisiones de CO2 de su país al 2030 en un 40% y no en un 50% como está previsto. Cumplir este compromiso es fundamental para renovar la confianza hacia la administración demócrata que aspira a la reelección en 2024. Se necesita que los países desarrollados presenten planes creíbles para aumentar su financiación para el clima y no solo promesas. Y por si fuera poco, la OCDE avisa del deterioro del crecimiento de España y de las principales economías avanzadas del mundo, con Biden incumpliendo parte de los tratados que incitó a otros a firmar. Razón para que más de uno se baje del barco. Ese mismo que la Casa Blanca se animó a construir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande